El caso de corrupción en la familia Ambuila es uno de los más recordados en Colombia. Durante más de un año, la Fiscalía le siguió la pista a esta familia. Después de que Jenny Ambuila presumiera abiertamente sus excéntricos lujos en redes sociales. Dejando al descubierto la corrupción de su papá, el exfuncionario de la DIAN de Buenaventura, Omar Ambuila. Por el delito de lavado de activos, favorecimiento por servidor público en actividades del contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Durante el proceso legal, se conocieron unos audios en los que el investigado llamaba la atención a su esposa. para que su hija dejara de publicar su vida en las redes. Sin embargo, la joven, que también se nombró como influencer, no hizo caso a las sugerencias de su padre y terminaron todos detenidos. La finalidad, formulación de imputación y solicitar medidas de aseguramiento privativo de la libertad por los delitos de lavado de activos. Un escándalo que vinculó a toda la familia en un proceso por lavado de activos, favorecimiento a servidor público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. En las fotos que publicaba la hija del exfuncionario, se veían autos de lujo, viajes, restaurantes costosos y ropa de diseñadores, que pusieron en alerta a las autoridades. Según informó la fiscalía en su momento, Omar Ambuila permitía que el contrabando cruzara por el puerto de Buenaventura sin ningún control aduanero, a cambio de mucho dinero. Al parecer, también crearon empresas fachadas para justificar el aumento de sus ingresos. Por estas labores, Omar Ambuila recibía dinero ilícito que luego movía en varias transacciones para darles apariencia de legalidad. Fue así como en Estados Unidos, Jenny Ambuila compró un Porsche Cayenne tasado en 400 millones de pesos y un Lamborghini Huracán Spyder, avaluado en cerca de 890 millones de pesos con dineros que, según la investigación, envió su padre en varios giros al exterior. Sin embargo, un año después, el juez 5 penal de Cali ordenó revocar la medida de aseguramiento contra la familia Ambuila por vencimiento de términos. Con esta decisión, se tumbó la orden con la que un juez penal los había enviado a la cárcel en abril de 2019. La orden del juez se deberá hacer efectiva en las próximas horas. ¿Qué opina de la decisión de dejar en libertad a los Ambuila? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!